Me dedico a la papa de hace 40 años, porque prácticamente que terminé la escuela. Es un cultivo en el que tenés que dejar la vida, porque te lleva 365 días del año. Este es un lote de 40 hectáreas, que se sembró hace 60 días. Está en floración, en el momento más lindo que se ve el cultivo. Prácticamente desde que arranqué con Guillermo, tenemos el desafío de producir más y mejor. Hemos ido incorporando nuevas tecnologías, desde lo que es la parte de mejoramiento en cuanto a semilla, y aplicación dirigida de fertilizantes, y todo lo que es la parte de control de plagas y enfermedades. Ya aplicamos Mirabestop el año pasado, con buenos resultados, y bueno, protegiéndolo en forma preventiva de alternaria. Es un producto que tiene una eficacia en el control, que a mí realmente me llamó la atención. Hacía años que no veía para el control de alternaria un producto que tuviera esa performance. A lo largo de estos años, compañías como Singenta nos han ido acompañando, nos han ido escuchando y nos han ido acercando herramientas que nos permiten producir más y de una manera más segura.